Esta canción se llama Te Voy a Olvidar, compositor Ángel Márquez, de lo más nuevecito que he escrito y de lo que próximamente estarán escuchando ya en grabaciones. Estás enamorada y no es de mí, qué triste historia. Espero que al besarlo no despierte tu memoria. Porque si me recuerdas ya no vas a disfrutarlo. No creo que se te olvide en los momentos que pasamos. Tatuajes de mis besos llevas ya en todo tu cuerpo. Una historia incompleta que se muere en mi cuaderno. Promesas no cumplidas, así es como se terminan. Las historias de amor donde el orgullo predomina y te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Sé que será difícil pero no será imposible. Solo es cuestión de tiempo y sé que no voy a morirme. Y te voy a olvidar. Te voy a olvidar. No hay nada que no borre un buen traguito de tequila. Historias van y vienen y hoy la nuestra se termina. Y te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Ahí es uno de los temas de lo más nuevecito que he escrito. Y próximamente se grabará. Primero Dios. Gracias a la gente que comparte los videos. Y pues bueno. Es una de las rolas más nuevecitas de su servidor. Les quiero compartir otra canción. También de lo más nuevo que he escrito. Algo de lo rancherito para la raza que le gusta pistearle. Ahorita le mando saludos a los que se están conectando. Muchas gracias. Esta noche me voy de parranda a ver cuántos de aquí me acompañan. Que se avienten un trago de vino. Los que anden por el mismo camino. Que se avienten un grito borracho. Que al fin sobran botellas de vino. Algo así para los borrachos. Este... Otra canción que me gusta mucho y es poco conocida dentro de mis composiciones. Se llama Que me castigue Dios. Que me castigue Dios. Si lo que siento no es amor. Van a decirte cosas para desprestigiarme. Y más de alguno de ellos buscaré enamorarte. Te juro por mi vida que quiero ser testigo de todos tus enojos y de tus alegrías. Yo sería el rey del mundo si me prestas tus labios y te haría una corona con un millón de estrellas. No pido mucho tiempo nomás mientras yo viva para seguirte amando para toda la vida. Que me castigue Dios. Si lo que siento no es amor. Hay un pedacito. Otra canción que se llama Me dijiste así también próximamente ya va a salir en un disco. Esa canción ya está pedida y dada. Dice... Me pediste que me fuera de tu lado me inventaste mil motivos para poderlo lograr. Yo no olvido las palabras que dijiste si andas mal de tu cabeza te la voy a refrescar. Y me dijiste así que tal si decidimos acabar con esta historia. Que todo lo que hicimos quede solo en la memoria. Pa' que nos desgastamos batallando por lo mismo. Si hay alguien que te quiere le dejo libre el camino. Por favor no me vengas a decir que siempre no. Que siempre si me quieres y que todo fue un error. Ya me tienen cansado todititos tus berrinches. Saludos a Karen Aranza, Dani Silva, Dani Sandoval, perdón. Chavo Erosco, Anayeli, carnalita un saludo. Itzel Flores, Samantha Flores, Juan Pablo Miranda y Silvia Hidalgo. Muchas gracias. A otra canción que quería que escucharan. De lo más nuevo que he escrito. Porque ya tengo mucho que le he tirado a la flojera. Y no he escrito canciones. O no las he subido más bien a YouTube. Pero los invito a que vayan a mi canal. Y chequen lo que tengo por ahí. Hay muchas canciones muy bonitas. Una canción que me gusta mucho. Y que ojalá algún día tenga la oportunidad de grabarla yo. Esta canción me la grabaron ya dos solistas. Se llama Pídele y dice así. ¿Quieres que te olvide y que borre el amor que hay en mi pecho? No te voy a decir que no se puede, pero déjame lo intento. Pídele a mis labios que se olviden que besaron tu cuerpo. Quizás podrás borrar todas las huellas, pero la imagen la tengo grabada en mi pensamiento. Pídele a la luna que no brille y si no salen las estrellas, juro que ya no te amo. Pídele al cielo que no ilumine esa carita bonita que me tiene atarantado. Pídele a la tierra que no gire y al sol que ya no ilumine el cielo. Y si logras una de estas cosas, juro que ya no te quiero. ¿Quieres que te olvide? No más porque ya traes un novio nuevo. Y no quieres que vaya a darse cuenta que por ti me estoy muriendo. Tengo ganas de decirte que te amo, que eres tú lo más hermoso que hay en mí. Que en tus ojos quiero conocer el mundo, porque quiero ver la vida junto a ti. En tus ojos brillan lindos las estrellas y yo quiero ver la luna junto a ti. Necesito que me beses, que me quieras y que nunca más te alejes ya de mí. Me enseñaste que no existen las fronteras y a pesar de la distancia estoy aquí. Hoy te digo que Dios manda cosas buenas y por algo te ha mandado para mí. En tus ojos brillan lindos las estrellas y yo quiero ver la luna junto a ti. Necesito que me beses, que me quieras y que nunca más te alejes. Ya de mí. Ahí está, complacido. Cintia, justo la situación dice. Saludito Cintia, amiga Adriana, un saludo. Mi compa, Jorge, saludazo, aparente. Hay otra canción. Bueno, es que me estoy acordando de todas las canciones. Y le quiero cantar ahí un pedacito de cada una. Esta canción se llama... Me fallaste corazón. Es un tema que viene en el nuevo disco de Los Reales. Que ya estamos a unos días de estrenarlos. Este... Este nuevo disco es el número 6. Y pues una canción de su servidor. Y también me tocó cantarla. Dice... Dice... No, ya se me olvidó. Otra vez me fallaste corazón. Otra vez y estamos aquí sufriendo. Por no fijarnos en alguien con sentimientos. Por aferrarnos a un cuerpo sin corazón. De los errores yo no más no aprendo nada. He reprobado hasta lo que no me tocaba. En esta vida la escuela no me ha servido. Busqué cariño y solo recibí traición. Y lo que más... Y lo que más me da coraje. Que me advirtieron que tú no me convenías. Que me juraron que tu vida era mentira. Yo de tarugo le hice caso al corazón. Y lo que más me da coraje. Que si regresas vas a moverme el tapete. No más no llores cuando yo te la regrese. Voy a mandarte a la fregada corazón. Algo así. Saludos Chávez Orozco. A mi primo Alejandro. Saluditos. Alejandra Cortés. Saludos compañera. Un abrazote. Hay otra. Se llama Bonitas Experiencias. Una canción que escribí hace ya un par de años. Dice... Mi corazón tan solo sabe que la quiero. Saludos a mi compa Mario Méndez. Saludos a mi compa Mario Méndez. Excelente compositor. Excelente compositor también. Un saludo. Ahí está Dani Latino. Dice... A mi prima Noemí. Saluditos. Hasta California. Fanny García. Dice saludos. Desde Ecatepec. Ahí está. Ah, dice Chávez Orozco. Sigo siendo el borracho. Sigo siendo el borracho que a veces te llama. El que busca un pretexto para hablar de ti. El que con sus canciones te dio serenata. El mismo que hoy te pide. Ya no me hagas sufrir. El borracho que tú despreciaste por pobre. Puede darte millones de besos y amor. Pues me sobran abrazos, caricias y todo. Lo que no se compra eso yo te lo doy. Ahí está un pedacito. Sigo siendo borracho. Todas estas canciones están en YouTube. En mi canal. Ahí las pueden encontrar. Y bueno, pues les mando un abrazo. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Ahí estamos. Un abrazote de su amigo Ángel Márquez. Saludos a Nayeli. Maqueda. Adiós.